Deja tu show con JD Batista a través de Duo Medio, la plataforma más completa que existe en la bolita del mundo, ¿me entiendes? ¿Ves qué es lo que? Como dice el chamaquito aquel, que es rompiendo heavy, ese que Henry López Frey, que dice así. Señores, gracias a nuestros patrocinadores, Jerly Rencar, y también a GoFitness Gym, y también a Grullón Vapor, y también al más fuerte, Jorge Fretti. Pero hoy, sensible, bonito, rápido y seguro. Me fui con la dama hoy, con las mujeres más sexy que existen aquí en el polideportivo de Boca. Perigüete, acompáñenme, dale, ven. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth. Mítate las manos, mi amor, tú eres preciosa. No. Eso no importa. No quiero. Oye, tú eres bonita. Atractiva. ¿De dónde tú vienes? ¿Eh? ¿De dónde tú vienes? La Gallo Opejo. ¿Cuál es tu nombre? Kimberly. ¿Cuál es el poder favorito tuyo? Willy Pérez. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Y tu corazón, qué eres? Yo soy de los Boscos. ¿Cómo te gustan, grande o chiquito? Ni grande ni chiquito. Los refuerzos, los refuerzos. Para jugar aquí en el baloncesto. ¿Pu tan grande para que don Ken? Eh, ¿cómo que se llama, Jesús? Eh, eh, eh. Acabo de llegar ahora, Jay. Necesitamos ganar. ¿En el sótano la cancha? No, no, ahí yo estamos. ¿En el sótano? Pero no se lo vamos a salir de ahí. ¿Cómo? Vamos a salir, tú verás. ¿Por qué es así como tan serio? ¿Estás perdiendo? ¿Cuál es tu post? Luigi. ¿Cómo? Luigi Rojas. ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú lo ves jugando? ¿Cómo tú lo ves? Excelente. ¿El final? Excelente. El mejor jugador es el que tiene el torneo de boca ahora mismo. No Bulto. ¿Quién es? El que más promedia. El mejor promedio de asistente a nivel de todo. Luigi Rojas. Tapando boca. Para tú es que le gusta hablar de mí. Ya. Si yo te digo que estoy con una leyenda, un pilar de la música urbana, Capurrá. Capurrá, ¿cuántos años duraste la música? ¿Todavía se siente o todavía lo llevo en la sangre? Sí, claro. Ahí yo soy papá. Sí, papá y moca mientras yo respire, que nadie aspire. Capurrá, yo creo que tú me informes en por lo menos 10 segundos de un beso de los tuyos. A ver si te acuerdas. Ya. 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 Güey, soy el Capurrá. Yo soy el papá. Es improvisado porque esa es la verdad. Soy mocano, serie 54. Conmigo no te metas porque pasa y yo te mato. Yeah. Es el Capurrá, papá, reguímo, pa. Yo soy el Capurrá. El Capurrá. No te metes por los temas que la no le 17 disp hace, por el mí mismo. Música Yo estoy en formchez, porque dije, ¿cómo tienes que tomar tu bolsa en paz? No te metas si te metas? Pero bueno, no te metes, recuerda. Yo tengo que tomarme una cosa en esta pandemia. Y yo lo excepto la Stage 5. Yo le estoy en contraimiento en este buro. Gracias. 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 Gracias.